La extradición del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiegue a su país de origen fue aprobada en Uruguay, pero primero tendrán que cumplir con la justicia uruguaya, fallo que fue apelado por la defensa. Durante la audiencia celebrada en el juzgado de crimen organizado de Montevideo, la jueza María Elena Maynard declaró que corresponde hacer lugar al periodo de extradición entre Uruguay y Argentina. El abogado de Balcedo en Argentina, Rodolfo Patiño, describió a la salida de la audiencia a la que acudió como observador que lo ocurrido fue una pelea casi tragicómica entre dos naciones. Lo vemos como una pelea casi tragicómica entre dos naciones, donde aún antes de poder acreditar que hay un delito mínimamente probado, recuérdoles que Balcedo y Fiegue no han sido indagados en la Argentina, por supuesto que si no han sido indagados tampoco están procesados. La jueza Maynard sostuvo que se podía dar una doble incriminación por delitos comunes de los dos países y que según su juicio la pareja no sufre ninguna persecución política tal y como notó la defensa en la audiencia anterior. En ese sentido, aclaró que los hechos de la condena son lavado de activos, asociación ilícita y supuesta vinculación al narcotráfico. Balcedo y Fiegue son requeridos en su país por delitos contra el orden económico y financiero en modalidad de asociación ilícita y fueron detenidos el pasado 4 de enero en una finca del departamento de Maldonado al sureste de Uruguay. En una casa de la pareja, las autoridades uruguayas incautaron, entre otros bienes, varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y joyas.